Por situarnos rápido. Estadio de la Cartuja. Aquí va la gente del Madrid y ahí de Osasuna. La gente del Madrid canta. Dani y Lucas disfrutan desde un banquillo en el que las emociones... ¡Hala, hala! Son las propias de una final. Real Madrid contra Osasuna. Y Modric comenta... Nueve años sin meter un gol a Osasuna. ¿Quién? Karim. ¿Me han metido? Sí, sí. Hace nueve años. El año pasa fuera de los penaltis. Sí. Tres, ¿no? Allí dos y en Madrid otro. Eso es. Pero a pesar de los sobresaltos... ¡Pero, Mocayola! ¡Ew! Se nota que cuando uno va con ventaja en el marcador desde el segundo minuto de partido, disfruta y aprecia más el buen fútbol. Tú mira eso. Lo que hace Viniers. Le pega como para adentro y hace... Pues le mete un golpe rápido y ¡pum! Lo hace increíble. Pero él la conduce. Se ha parado, amaga con el pie y Lucas concluye. Espectacular. ¡Luca! Sin embargo, es más de no entender por qué su equipo concede alguna ocasión. ¡Madre mía! Con lo fácil que es despejar en largo sin necesidad de sacar el balón jugado. ¿A quién y por qué regala un grito de... ¡Tonto! Lo desconocemos. Pero hemos descubierto que un enfado de Modric no tiene nada que hacer al lado de un enfado de... ¡Tstst! Mira. Tranquilo, Chendo. Amarilla, Vinicius. El brasileño se sobresalta. El delegado. El delegado pone en riesgo su integridad física para el asombro del banquillo entero. Tranquilo, Chendo. Dani y Lucas, pendientes de... ¡Vinny! Se han alejado del banquillo en el peor momento. ¿Qué ha pasado? No, 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 no. Mariano interpreta. Lucas no da crédito. No. Sí, hombre. Y le coge Chendo y le hace por detrás. ¿En serio? Te lo he grabado. El gol de Sasuna acaba con la diversión en el banquillo. Fin a la estancia de Modric allí. Es hora de que el croata salte al campo. Ceballos prepara su camiseta para no perder más tiempo. Pero Luca... Luca nació preparado. Y menos mal, porque iban a darle el cambiazo. ¡Gracias! ¡Gracias! Trabajos preparados paraIN ficar con el alévén. ¡Gracias! ¡I lại cena! ¡Gracias! 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 www.oma.grafo. alcala...